bendiciones mi gente de YouTube bendiciones gracias a la misericordia a la veintiuna división bendiciones para toda esa gente de YouTube que siguen a mamá día a día bendiciones para mi gente de YouTube fuertemente gracias a la misericordia a la veintiuna división aquí mamá le tiene los numeritos para que usted mañana cante bingazo y juegue número temprano a su banca para que cante bingo temprano mi gente así que vamos arriba vamos arriba con la mamá de los números fuertemente Brenda Liz la mamá de los números vamos arriba mi gente pueden dejar su comentario en la cajita de comentario primer número que mamá le publica a mi gente de YouTube fuertemente primer número fuertemente vamos arriba 53 rompiendo banca con el 53 fuertemente rompiendo banca con el 53 así que rompa banca mi gente con el 53 vamos arriba deje su comentario sobre el número 53 que mamá acaba de publicar fuertemente para que usted mañana pueda romper banca temprano y pueda cantar bingazo fuertemente vamos arriba mi gente a cantar bingazo bendición a esa gente que siguen a mamá mi gente gracias por apoyarme gracias por seguir mi canal vamos arriba mi gente a romper a dar lo mejor cada día más bendición a todas esas personas que siguen también al papá de los números que usted sabe que papá es el patrón de esta plataforma papá es el patrón de los números que mamá publica para mi gente de YouTube fuertemente usted sabe que es la cabeza de esto y a romper con los números de papá vamos a romper esos banqueros fuertemente darle la mamacita a los banqueros próximo número mi gente vamos arriba próximo número rompiendo banca con el 51 rompiendo banca con el 51 gracias a la misericordia a la 21 división 51 a la cabeza rompiendo banca con el 51 así que deje su comentario sobre 51 que mamá acaba de publicar fuertemente para el día de mañana rompiendo banca y cantando vingazo con el 51 vamos arriba pueden dejar su comentario mi gente ahí pueden dejar su comentario que mamá lo revisa pueden dejar sus comentarios así que vamos arriba mi gente a romper banca positivo gracias a la misericordia a la 21 división próximo número que mamá le está publicando a mi gente de YouTube fuertemente próximo número gracias a la misericordia a la 21 división para que rompamos banca fuertemente vamos arriba fuerte fuerte mi gente el 80 80 fuertemente para que usted rompa banca el día de mañana y cante vingazo con el 80 fuertemente 80 mi gente fuertemente vamos arriba con el 80 a la cabeza rompiendo banca con el 80 de su comentario de los números que mamá publica para mi gente de YouTube fuertemente gracias a la misericordia a la 21 división rompiendo banca con el 80 vamos arriba y próximo numerito que mamá le muestra a mi gente de YouTube para que rompan banca mañana temprano próximo número gracias a la misericordia a la 21 división que el Dios todopoderoso me lo proteja me lo ampara y me lo llene de bendiciones y que usted pueda ser una persona bendecida con los números del papá de papá de los números y los números que mamá publica para mi gente de YouTube fuertemente vamos arriba para que rompamos banca mi gente gracias a la misericordia a la 21 división próximo número próximo número 24 fuertemente 24 24 a la cabeza rompiendo banca con el 24 así que gracias a la misericordia a la 21 división 24 mi gente arriba que el Dios todopoderoso me lo ampara y me lo cuide el viejo San Miguel al canje y la 21 división vamos arriba a romper banca a cantar vingazo bendiciones mi gente chaito